Mucha atención a esta información, la página web que ven en pantalla supernotariado.com slash certificado de tradición y libertad no está autorizada por esta superintendencia para venta y expedición de certificados de tradición. La única página autorizada es esta, certificados.supernotariados.gov.co y recuerden que la tarifa legal establecida para certificados de tradición y libertad es de 19 mil 200 pesos. Ojo, no se dejen engañar.